¿Ya has despertado? Disculpa por presentarme así, pero es que he tenido un contratiempo Pero bueno, yo me veo bien ¿Cómo estás? Ya sé que no puedes hablar, te he cortado la lengua Pero no pasa nada para que la quieres Esto no sirve para nada Me siento súper bien, ¿sabes por qué? Porque siento que estoy cuidando de alguien ¿Por qué me miras así? Ese alguien eres tú Desde aquel día que te cogí en el bosque Ay, tan indefenso Yo sé que no estás del todo cómodo aquí, pero quiero hacerte sentir lo mejor posible Mira, para que veas que voy con toda mi buena intención Voy a acariciarte un poquito, ¿vale? Sí ¿Con esto? Sí, no me mires así No hablas, pero parece que te expresas con los ojos Te vas a sentir súper bien, ya verás ¿Ves? Es súper suave Y bueno, te cuento Ahora me he encontrado con una chica un poquito impertinente Y claro, no me gustan las faltas de respeto Y bueno, le he cortado las orejas Es que, mira, a mí Te voy a contar un poco sobre mí A mí me gusta mucho coleccionar partes del cuerpo ¿Qué? A ti a lo mejor te gusta coleccionar cromos Pues a mí partes del cuerpo No sé qué tiene de malo Yo creo que nada Y el otro día se me rompió el tarro Donde tenía unas orejas preciosas además Y bueno, vi a la chica y vi la oportunidad de tener unas nuevas orejitas No opinas nada Bueno, claro, no puedes Pero me miras de una forma que no me gusta nada Te he cortado, lo siento Bueno, sigamos Y las he metido en otro tarro Y ya tengo casi toda la colección contigo He completado la lengua Porque la que tenía No sé, se estaba como desintegrando un poquito Y estoy súper contenta porque tengo mi estantería llena Llena, 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 llena ¿Estás un poco pálido? Bueno, es normal No te preocupes porque estoy aquí para cuidar de ti De ti, de ti, de ti, de ti ¿Sabes qué? Eres especial para mí Eres especial para mí, ¿eh? Porque No os mantengo con vida tanto tiempo No Eres el primero Que mantengo tanto tiempo con vida Así que siéntete Privilegiado No te muevas, no te muevas No te muevas No te falta que te muevas Con este cuchillo te corté la lengua Así que le tendrás especial cariño Se escucha súper bien ¿Verdad? Bueno Te voy a enseñar Las orejas nuevas Que Le he cortado a la chica Mira Aquí están ¿Qué te parecen? Ahora están Un poquito sucias Y mira Están soltando sangre Pero Son maravillosas Me encanta Me encanta escuchar el sonido de la sangre ¿No te pasa que escuchas líquido y te relajas? Pues es que la sangre es maravillosa Bueno Vamos a sacar una para que la veas de cerca Mira Mira que orejita tan maravillosa Con todas sus cositas por dentro Me encanta jugar con orejas Me encanta tocarlas Son tan jugosas No, no, no No me cierres los ojitos todavía No, no, no No, 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 no te me duermas No es hora de dormir No, no, no No sé por qué me gusta tanto tocar orejas De verdad Qué ganas tenía de toparme con alguien Para quitarle las orejas De verdad Qué suerte he tenido hoy Con ese tema Tú tienes unas orejas muy bonitas La verdad Me he sentido muy tentada Muy, muy tentada En cortártelas Pero tu lengua Tu lengua es maravillosa No te la enseño por respeto Pero te la enseñaría No puedes hablar No lo intentes Quedas un poco ridículo Pero no te faves conmigo Bueno, vamos a meter la orejita aquí ¿Quieres un tenten pie? Bueno, no tienes lengua Pero tienes dientes Mira Aquí tengo ojos Sí Esta es la colección más grande Porque, bueno Siempre es muy tentador Coger los ojos Yo me los como, sí Están súper ricos Tienen un montón de vitaminas Deberías de probar uno ¿No quieres? ¿Seguro? Yo me comeré uno Hay que alimentarse Para estar fuerte Voy a comer Voy a comerme Este Yo creo que Estará bien Maravillosa Across No Arr ecu Por pronunci Paloma Sí Trisi Por Bez Muy crujiente Es que Los nervios del ojo son muy crujientes Pero muy ricos La verdad es que si Bueno vamos a Cerrar el gote De los ojitos Seguro que no quieres ninguno No te apetecen Miendonos asi Seguro que no Bueno como tu veas Bueno Veo que te esta Sagrando mucho la heridita Asi que Vamos a Limpiarla vale Porque como ya te he dicho Yo quiero cuidar de ti Asi que voy a Pasarte un algodon por tu carita Es sangre no te asustes Es solo sangre De verdad No pasa nada Bueno voy a curarte esta que tienes aqui arriba De antes que me hiciste enfadar Pero bueno Yo estoy intentando ser comprensiva contigo Vale Más o menos lo tenemos A ver A ver A ver A ver Abre la boquita A ver A ver Bueno La tienes Pues bastante bien Si la verdad Estoy sorprendida Bueno Ahora te quiero enseñar Una cosa Que he ido haciendo este tiempo Y que Estoy muy orgullosa Mira Esto Son Como decirte Organos Bueno Son órganos Triturados Y han quedado con este color Maravilloso Y estoy muy orgullosa De como ha quedado Porque Sabe muy bien Si esto va a ser tu cena ¿Qué pasa? Si aquí hay Hígado Medio Medio Y un cachito de pulmón Obviamente no está todo aquí Lo he repartido en botecitos Porque A mí me encanta meterlo todo En botecitos Y me encanta Porque He hecho como Bolitas Y Oles Un poco duras Pero son Comestibles Y en otro bote Tengo Lo mismo Pero Mejor no te lo digo Yo creo que por el color Lo adivinas No, no Mejor no te lo digo Porque Mira Me encanta Si te lo digo No te lo comes Y sé que eres un poco Escrupuloso Pero Me encanta Me encanta este Porque quedó Más Pegajoso Es que huele Tu imaginación Es que de verdad Del cuerpo humano Se pueden sacar Tantas cosas Yo me he pasado Días Y días Abriendo a personas Para Pues Averiguar Dónde está una cosa Dónde está la otra Es súper divertido Y hacer Experimentos Con Pues los órganos Y otras cosas Es Muy guay Ya te tocará Ya te tocará No, no, no No te asustes No te asustes Que no es nada malo Me pasaría El día entero Jugando con esto Y contigo Bueno Voy a guardar Lo que Con la comida No se juega ¿Verdad que no? Si tú eres muy Muy educado Por lo que veo Es una broma Es una broma Solo quería bromear Con que no hablas Y bueno Que por eso eres educado Por si no lo habías pillado ¿Por qué no te ríes? Yo solo quiero Cuidarte Ay, se me han quedado En las uñas Restos de órgano Bueno Bueno, no pasa nada Después me lavo las manos Bueno Bueno, 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 bueno Ahora te haré la cena Y como veo que te estás durmiendo No sé si esperar a dártela después A ver qué hago contigo Todavía me queda un cuerpo Por diseccionar Por diseccionar Así que Duérmete si quieres Voy con la chica que he matado Hace un rato Y después vengo contigo A darte de comer Y ya veré Qué más cosas Descansa 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 ¡Gracias!